El Hot Sale, estas jornadas de ventas por internet en diferentes tipos de rubros. Le preguntamos a ellos y contestaron lo siguiente. Sí, sí conozco lo que es el Hot Sale. Años anteriores sí compré por internet. Y ahora todavía no compré. Sí, un familiar compró, aprovechó las ofertas y ya se compró un producto, en este caso ropa. Perfecto. ¿Y cómo te fue a vos el año pasado? Bien, bien, compré por internet, en este caso, una casa de electrodomésticos. Y la verdad que muy bien y lo sigo teniendo todavía. ¿Por Hot Sale, por internet? No, no. ¿Sabe lo que es? No. ¿Tampoco? No. ¿Es de comprar por internet? No. No compro directamente. No. ¿El Hot Sale lo conoces? Sí. ¿Sí? ¿Compras? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Y ahora te voy a comprar. ¿En serio? ¿Qué vas a comprar? Un lavar ropa. ¿Y todo bien? Todo bien. ¿Mucho más barato? No mucho. No hay muchas diferencias, pero las cuartas sin interés. Ah, eso es importante. Es un ventaja. Es un ventaja.